A rober en la casa Bora ¿Eh? Ejérate pero tu comienzas a vainar la troya Ya, di una vez, pero Ya, ahora dale Espera, te voy a dejarlo No es Iban Mamachita ¿Cómo es lo que vas a ir? Oh, se escucha el rober, el rober El doctor Y Ese record, viste, viste ¿No ves ahí? ¿No quieres hablar? Cablo, tú viste como avanza, loco Eso es pecado y pegando Ya lo robé, no falla, vada, loco Ok Ok Y el diablo Se me tiene y pre-falle, loco Se me tiene y pre-falle, loco Déjame bajarlo un poquito Porque escucho el de estos más que tu voz Y Ese tipo se le desapareció Cuando se parquean en el carro Tuviste Este no falla, vada, mía Ay, no, no, no Oh, oh No me digas Oh, oh No, man Ah, no, pero es que Rubén está ready, ¿eh? No, para PMPL, mire Oh, el diablo, loco está en la boca Ajá Y se lo tumba también No, la Uy, y el Frank No mames Hey, pues no, esos dos tigres El diablo No mames No mames No mames De la que salió, ¿eh? Uy De la que salió Robert ahí, mi loco Uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! No mames ¡Con win fue eso, viste eso! ¡Oh, güey! ¡Oh, mierda! ¡No mames, güey! ¡Te pasas de granza! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, diablo! Los piqueos lo cuestan a otro leve ¿Viste? Ese tenía el caquito de púho que tú quieres, capito ¡Oh! ¡Acrítico! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Pero yo creía que le iba a disparar que estaba en el piso ¡Sí, sí! Vamos para los encontros ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Se mamó! ¡Ya! Se le dijo de todo al huevo en ese momento Se sintió el verdadero terror ¡Uf! ¡Ya! Se lo comió se la comió toda esa pala del tipo ¡Vámonos, coño! ¡Diablo! ¡No lo tenéis! ¡Me llevó tres, pues, güey! ¡No! ¡Ajá! Con la granada ¡Ajá! No le tiene miedo a nada robelo y se mete a donde sea, mi loco y al rico le está minito, papá ¡Mira, mira qué está ahí! No hace mucho daño ¡No le tiene miedo a nada! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! en iPhone 13 pro más para que sepan Coño, pero...